Hola vecinos, soy Juan Carlos Chavieri, tú me conoces. Basta ya de vivir en apagones, basta ya de vivir en velas, de vivir oscuras, basta de vivir en esteras, en callejones, en casas de madera. Tenemos que vivir, ser humildes con dignidad. Tenemos que vivir con buenos servicios básicos, con luz, agua, desagüe. Por eso hoy es momento, ahora, llegó la luz, llegó la luz para todos. Luz para los más pobres, luz para los más humildes, luz para los más necesitados. Ya basta de vivir en esa forma precaria. Por eso recuerda vecinos, este 10 de abril, marca la estrella del APRA, escribe el número 19, el número 19 de los pobres, que te representará auténticamente. Todos juntos, sí podemos. ¡Gracias!